Nosotros queremos enviarle un mensaje a la nación que sé que están escuchándonos a nosotros ahorita mismo. Nosotros hemos venido a manifestarnos pacíficamente, humildemente, reclamando nuestros derechos que en realidad se nos quieren mantelar en la mano de nosotros, el derecho de nuestros hijos. Hoy lo que está pasando es la única responsabilidad del presidente de la República. Lo que se dijo ayer de que nosotros teníamos secuestrados a los extranjeros, eso es totalmente falso. Eso no es así, porque nosotros hemos tratado de acompañar, hemos tratado de ayudar a los extranjeros aquí, porque ni ellos han podido dar la cara, ni ellos han podido traerles algo de alimentación a ellos. Nosotros, los pocos que nosotros hemos tenido, lo que hemos traído de nuestra comarca, le estamos brindando a los extranjeros. Y eso no es posible que eso vaya a suceder, de que ellos estén diciendo que nosotros tenemos secuestrados a los extranjeros. Pueden para que, claro, ellos son los que van a... Simplemente el área, pues de lo que dicen aquí los manifestantes que se encuentran protestando desde el pasado lunes. Sin embargo, vamos rápidamente a observar parte de estos extranjeros también que han quedado atrapados. Señora, cuéntame un poco cuántos días estar aquí, cuál es la situación, cómo están haciendo. Bueno, ya estamos aquí el martes, llegamos aquí el martes, estamos todos estos días, estamos pasando una situación muy, muy, muy difícil. Ya estamos incomunicados desde ayer. No tenemos señales en nuestros celulares, ya esto... ¿No tenemos comunicación? No tenemos comunicación. Pienso yo que ha sido cortada, ¿verdad? Yo fui una funcionaria también de una empresa telefónica, y yo sé que eso no se va a caer la señal así nada más y por tanto tiempo. Estamos pasando demasiados perjuicios aquí a años, ancianos, personas que ya estamos agotados, ¿verdad? E incómodos por la situación y le pedimos por favor al gobierno, ¿verdad? Que recapaciten, que piensen todos nosotros, porque tanto los indígenas como nosotros somos igual. Y lo más Iván, vamos a ver. Y ahora vamos a ver. Gracias.